bien antes de que empiece la partida quiero recordarles o les voy a enseñar cómo crear un clan es bastante sencillo vamos a ir aquí a su a su tarjeta de jugador le vamos a dar clic en el perfil y les va a pedir que inicien sesión en la red de xbox en mi caso así lo hacen no sé si para todos sea lo mismo no les va a salir no no se puede ver pero a mí me sale una ventana donde me pide meter mi usuario y mi contraseña de xbox y una vez que hayas iniciado sesión con esa información y ya te puede ya te puedes unir a un clan desde aquí crear a clan y le ponemos unirse a uno entonces no ha habido mucha participación por parte de la comunidad para escoger un nombre entonces voy a considerar los que están ahí los que ya lo ya participaron y por lo pondré propondré esos dos y otros más que se me ocurren a mí y lo someteré a votación